Hector Buitrago Hice la música, soy el compositor de la música Bueno, yo vivo en Bogotá, Colombia Allá me contactó Steve Cosson, el director Porque él estuvo allá viviendo un tiempo en Colombia Él conoció a Terciopelados Porque yo toco en la banda Terciopelados Y es una banda que es popular allá Y gracias a eso Steve la conocía y me contactó Porque tenía la idea de hacer esta obra Y tenía mucha relación con nuestra música y nuestras letras Pues yo acepté, fui a la cárcel a ver el reinado Conocí también a José Rivera Y a partir de ahí ya empezamos a trabajar Eso fue hace cuatro años Bueno, en Colombia hay muchos ritmos musicales La gente es muy musical Y en el reinado cada una de las participantes Como viene de diferentes lugares de Colombia Se acompaña por diferentes géneros musicales Diferentes ritmos La música siempre está muy presente en el reinado También hay músicas populares que ellas bailan Músicas populares de la radio Como el vallenato, el reggaetón incluso Entonces he tratado de recrear todas esas músicas acá En la obra Y se escuchan todos esos géneros musicales mezclados Bueno, es una obra que permite conocer un poquito más La vida de esas mujeres Por qué están en prisión Cuáles son sus problemáticas También tiene mucha información acerca de la situación de Colombia El tema de la guerra contra las drogas Incluso la misma presencia de países como Estados Unidos en Colombia Otra cosa chévere de la obra es que ha sido muy lindo ver como Como latinos que nacieron acá o que sus padres han venido Y han sido inmigrantes acá en Estados Unidos Han podido reconectarse con sus raíces gracias a la obra Y también muchos latinos que están asistiendo a la obra Han podido tener eco de esas raíces latinoamericanas De sus países de origen Entonces pues tiene como varias cosas chéveres Por las cuales la gente debería venir a verla